en este nuevo episodio yo les quiero contar o leer lo que puede parecer una confesión o una reflexión de una persona infel en este caso va a ser el marido diciéndole a su mujer el por qué pasó lo que pasó para empezar esto yo lo vi en facebook ok esto no es una confesión yo no me estoy parando aquí frente a esta cámara sacando tiempo de mi viaje para hacer ninguna confesión no tiene nada que ver conmigo así que por favor por favor no se pongan a suponer porque yo fuera incapaz yo fuera incapaz de algo así yo fuera incapaz de lo que voy a leer pero como sé que hay mucha gente que nos está viendo que son a diario semanal muchas veces al año escuchen esto imagínense lo siguiente una pareja discutiendo la mujer dejando a su pareja a su marido lo que sea por una enfermedad pero espera él le va a explicar lo que pasó ella le dice me fuiste él él dice sí ella eres igual a todos igual a los demás un poco pero mujeriego mentiroso prostituto y solo él creo que sí lo soy ella lárgate de mi vista no quiero verte nunca más en mi vida él le dice está bien pero antes déjame decirte algo y me largo de tu vida sabes bien que mi trabajo no es estar enfrente a una computadora ni estar atrás de un escritorio ni contestando un teléfono mi trabajo es pesado día a día me levanto a las tres de la mañana para irme al trabajo no tengo hora de salida ella mi trabajo también es pesado y no me quejo ni por eso te fui infiel él lo sé y estoy consciente y no me justifico ella apúrate que tienes que marcharte ya no quiero verte él le dice está bien pero en lo que agarro mis cosas déjame terminar cada vez que llego a la casa llego cansado casi muerto rendido y sé que tu trabajo es cansado para ti y llegas igual a la casa yo llego y me baño me afeito me echo colonia para ti perfume saco fuerzas extras para ti y tú muchas veces ni cuenta te das luego sigue recuerden esto también le pasa a la mujer la mujer a veces se pone su crema en todo el cuerpo pone la luz bajita pone el ambiente perfecto y el marido no se da cuenta quizá porque está en otra cosa con alguien más no sé sigue llega la hora de dormir y vamos juntos a la recámara todo apunta que nos desvelaremos hoy por la noche pero no es así cuando yo te busco ni me respondes ah ya vas a empezar a fregar fregar es a molestar a perder no fregar platos no a molestar estoy cansada me duele la cabeza y no aguanto los pies esas son las excusas que ella le dice a él según la historia a mí también me duele mi cabeza y mi espalda mis manos están callosas mis piernas no las aguanto y mis pies los cargo quemados de estar en botas todo el día sigue él muchas veces me he acostado sin nada de ropa a tu lado y no te has percatado de eso ahí tú te preguntas él fue infiel ella no o sea lo de ella es cansancio o es que todavía no ha sido infiel pero también está no sé con su enfoque en otro lado sí pero otras veces he aceptado él sí lo sé pero me dices que me apure que tienes sueño y que tienes que madrugar dice yo también tengo que madrugar yo también tengo sueño pero te necesito como mi esposa mi compañera mi amiga mi amante necesito sentir tu piel escuchar el latido de tu corazón tu respiración hacerte mía y yo tuyo sigue él pero estaba siempre cansada de mal humor y por más que te lo decía no te importaba eras tú y tu trabajo nada más muchas veces ni un beso de buenas noches había y al día siguiente no prestabas atención cuando me iba a trabajar y ella apareció jamás jamás te quise lastimar ni mentirte mucho menos engañar pero las cosas se dieron poco a poco la atención que tú ya no me dabas ella me la daba el tiempo que tú preferías estar durmiendo ella quería estar desvelándose chateando conmigo y tú nunca te diste cuenta de eso y una cosa llevó a otra y terminé enredado en su piel atrapado en sus brazos perdido en su mirada y me siento mal y me siento mal porque muchas veces al verla a ella quisiera que fueras tú pero sí ahora sí tienes razón ahora sí soy un mujeriego prostituto sordo y todo lo que me quieras llamar pero dejé de mendigarte un abrazo un beso una caricia y sobre todo dejé de mendigarte amor reflexión seas hombre o mujer ponle atención a tu pareja no dejes que la rutina o las distracciones les robe a ustedes lo que una vez tuvieron lo que una vez fueron no soy mucho de creer en terapia de pareja nada de ese tipo de cosas somos adultos podemos madurar podemos hablar este podemos entendernos porque muchas veces dos personas se pueden amar muchísimo pero no funcionan no se entienden la comunicación todos cometemos errores todos entiendo que si una cosa no funciona mejor se deja quizás antes de hacerte daño quizás antes de hacerle daño porque una vez uno a veces se engaña y tú haciéndole daño a una persona te estás haciendo el doble de daño a ti mismo las fotos en las redes la foto navideña los videos sonriendo no son la realidad no siempre pocas veces si algo no está funcionando mejor se deja es mejor llegar es mejor eso que llegar a lo que dice la historia sea de parte del hombre o la mujer la infidelidad pero cuando el motivo es algo así como esa historia hay que prestar atención creo que hay que madurar evolucionar aprender reaprender lo que ya uno sabe muchas cosas que uno la la sigue repitiendo y al final muchas de esas relaciones que tú puedes tener por ahí son vacías no te llenan no te dan nada simplemente muchas veces lo que hacen que te te drenan y esa esa historia de facebook vuelvo y repito no tiene nada que ver conmigo por si acaso no no estoy en un hotel mira mi maleta ahí atrás no estoy en un motel en un hotel estoy en mi casa si que humilde yo mi casa de verano se puede llamar si verdad no me han votado pero cuando me voten me votaron que voy a hacer eh quedarme solo disfrutar la vida disfrutar mi juventud no pero mira yo quería traer esto ya fuera de coro porque porque no todos los episodios tienen que ser un relajo que se yo ni malas noticias verdad o buenas noticias no eso puede ser algo para reflexionar solamente y por eso quise traer esto dije antes de regresar a Nueva York quiero hacer algo para esas personas que que siguen el podcast que siguen la cueva porque sé que muchos de ustedes también son o lo han sido porque obviamente maduramos uno madura y también porque muchos también le están siendo infiel a ti misma tú que vives subiendo fotos tú que crees que tu marido es el mejor o tú que crees que te casaste con una doncella no fue así gracias por su tiempo gracias por venir aquí al canal y porque no mándasela ese infiel que conoces que está a punto de perder a su familia que está a punto de perder al gran amor de su vida por no saber eh controlarse y nos vemos la próxima vez aquí en la cueva podcast podcast ¡Suscríbete al canal!